¡Hola, hola, hola! Bienvenidos, amigos, a You News. Yo soy Valeria Gómez y ya es Navidad. Bueno, no, pero ya hay ofertas y se escucha de cerca esa canción de Mariah Carey en todos lados, pero más feo y perturbador es que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, adelantó la Navidad. Bueno, pues el Nico, en medio de una crisis política que la verdad sí tiene precedentes, porque ya ha ocurrido un montón de veces, bueno, se sacó otra vez el truco que ya ha utilizado cuatro veces. En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. Pero bueno, lástima para Maduro, la Navidad no es cuando él dice, sino cuando el policentro pone su árbol. Así que hasta eso habrá que esperar. No obstante, hoy se podría decir que hay otras personas que están celebrando Navidad, nosotros desbordados de alegría porque vuelve la Asamblea. Así es, la Asamblea vuelve y los anticorreístas que se enteraron que Jorge Glass está pasándola muy mal, pero muy terriblemente mal, tan mal que hasta tuvieron que hacer una rueda de prensa. Pero bueno, esas cosas no se hablan en solitario. Vamos a traer a nuestra gran Dana Usamante para hablar un poquito sobre las Navidades legislativas. Bueno, Dana, por favor, cuéntanos qué ha pasado en la Asamblea. Hola, vale, hola amigos. Pues volvieron. Si en las últimas semanas no sintieron muchas noticias viniendo desde la Asamblea, es porque básicamente no existieron. Henry y su gente andaban de vacancia legislativa, pero hoy volvieron. Y como no podría ser de otra manera, volvieron con fuerza a gritarse y hacer todo eso que ya sabemos que hacen. La cosa la empezó Valentina Sendeno, quien en modo desafiante comenzó a amenazar a sus compañeros de Asamblea con destituirlos por no cumplir los deseos de la bancada oficialista. Hoy vamos a ver qué pasa en la Asamblea, pero nosotros ya anticipamos que vamos a accionar contra aquellos legisladores que no quieran acatar la orden judicial y, por lo tanto, el sistema de... ¿Qué quiere decir accionar? ¿Ese podría completar una salida de los asambleístas que se nieguen a acatar la orden judicial? Por supuesto que existe como consecuencia una posible destitución de aquellos asambleístas que no cumplan con la orden judicial en un sistema, en un estado de derecha. Oye, pero eso que pide Sendeno, que es lo que los asambleístas, que es que los asambleístas acaten la acción de protección, es una especie de intromisión a la justicia, ¿no crees? Es exactamente lo que dijo Paola Cabezas. Ahí está Clarito. ¿Dios? Están manejando jueces, manejando la justicia, y le están diciendo allá afuera que cuidado a los destituya. Bueno, no hacen sin vergüenzas. Dejen de meter en ustedes la mano a la justicia para salvar a una ministra incompetente. Siempre energía, Paola Cabezas. Pero en todo caso hay algo más que resaltar de esta vuelta de la asamblea a sus funciones. Bueno, claro que sí. La noticia es que también hubo un momento bastante lindo en el que no hubo gritos, sino abrazos. ¿Cómo así? La funcionaria de carrera, Alicia Peláez, tuvo su último día de trabajo en la asamblea y le hicieron una emotiva despedida. Nice, lindo, lindo. Sí, la verdad fue bastante raro ver a funcionarios de la asamblea no gritándose, sino unidos en un solo evento para enaltecer a una funcionaria que evidentemente ha visto muchas cosas. Alicita, yo no la conozco, pero me cayó bien. Espero que tenga una larga vida fuera de ese palacio legislativo y si nos quiere contar cositas que no sabe el resto de la gente, llámenos. Y si quiere contarlas de forma anónima, escríbanos. Gracias por todo, Dana Bustamante. Gente, bueno, y ahora es momento de ponerle buenas noticias al asunto. Bueno, bueno, pero es que sí, tenemos grandes noticias. La gran noticia es que Chiara Rodríguez, atleta nuestra, acaba de ganar una medalla de oro en los 100 metros planos. Un aplauso, por favor. Pero bueno, ya, 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 esa es la única que podemos calificar como gran noticia porque al menos que seas anticorreísta, esta no es una buena. Pero para hablar de eso, hablemos con la colo. Ariadna Suárez, por favor. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Vale. Bueno, quisiera tener buenas noticias, pero no. Vamos a hablar de Jorge Glass, el ex vicepresidente y Elena de Troya, correísta. La está pasando mal. Hoy, en una rueda de prensa, se reportó que el George está tomando hasta 40 pastillas. Y no, no es que se va al QuitoFest, sino que es esa medicación que está todo, está dando todos sus males físicos y psicológicos, no sé. Ouch, eso no está nada bien, Ari. No, pero eso no es lo único. La asambleísta Sofía Spín, quien es cercana a Glass, estuvo en la rueda de prensa y comentó sobre el estado del ex vicepresidente. También encontré ya al vicepresidente, deprimido, con una sensación de depresión. Me indicó que estaba mentalmente afectado. En las tres ocasiones que lo he visitado, las tres veces, ha reiterado su intención de terminar con su vida. Y también, por supuesto, muy disminuido de peso. En la última ocasión, el 14 de agosto, son un aliento con problemas de memoria. En ese momento, yo desconocía que el vicepresidente estaba recibiendo más de 42 pastillas al día. Diablos, eso no se ve nada bien. Sí, la cosa no pinta muy bien para Don Vidrio, pero no obstante, al estado y al gobierno creo que poco le importa la salud de Glass. A pesar de que si le llegara a pasar algo, sería todita la culpa estatal. En todo caso, hay que ponerle atención. No vaya a ser que esto escale a una situación dramática en la que un ex vicepresidente corra un peligro real de muerte. Claro que sí, habla mucho de un país que un ex vicepresidente esté tan cercano a morir. Gracias, Colo, por esa info. Gracias, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando eso con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y por supuesto, suscríbanse con campanita porque si no se suscriben, un alien va a salir de su vientre explotando sus órganos y haciéndolos gritar un último hasta la victoria siempre. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!